Muy bien, tenemos en línea a Carolina Píparo. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Igualmente. Carolina, yo ayer planteaba dos cosas y quería tu opinión. Por un lado, es que nos deseamos los argentinos, no sé si estás de acuerdo, ¿qué país queremos? Si queremos el país del atropello y la masacre diaria, de parte de los delincuentes, queremos un país parecido a lo que plantea Burris, a los demás países desarrollados del mundo. Y la segunda pregunta es si Lilita Carrió no tendría que proponer algo antes de criticar lo que se hace. Sí, creo que todos estamos buscando un país como el que propone Patricia Burris. Creo que estamos debatiendo un tema que no se debate prácticamente en ningún país, que es la unificación de un protocolo para que actúen de determinada manera. La primera sigue siendo el último recurso a matar, pero sí es un recurso a la hora de defendernos. Claro, porque tanto vos como yo, que somos víctimas, y vos más víctima que nadie, yo creo que nadie que fue víctima quiere la muerte de un ladrón, ni quiere más violencia. Yo recién decía que nadie quiere escuchar hablar de si la bala esta o la bala aquella. Lo que queremos es el límite para que no haya más bala. El límite y el mensaje claro, y yo creo que el mensaje claro llega. Así como en un momento llegaba a la cárcel el mensaje de no, no pasa nada, vamos a salir antes, ahora está llegando a la cárcel el mensaje, bueno, ahora la condena se cumple, ahora es un riesgo salir herido si salgo a matar, porque hay personas, como yo digo, que nos cruzamos con gente que sale a matar, no a robar. Sí, además la cobardía, vos fijate que la gente que se mata o se hiere es gente indefensa. Por lo general, salvo algunas excepciones que se defienden, son gente grande, mujeres, chicos, o sea que además el agravante es que son cobardes porque atacan a la gente que es indefensa. ¿Entendés? Exactamente, y muchas víctimas hemos actuado como entre comillas, se supone que debería actuar una víctima, y de todas maneras salimos, bueno, en mi caso, baleada y sidro muerto cuando ya habíamos entregado todo, o sea que no hay un accionar que uno pueda tener como víctima. Entonces si nosotros estamos pensando todo el tiempo como víctimas, es lo que tenemos que hacer. A la hora de leer un protocolo no lo podemos pensar como delincuentes, porque la inmensa mayoría de los argentinos somos potenciales víctimas, no potenciales delincuentes. Vos sabés que yo esto lo hago más una charla que una nota, ¿no? Estamos hablando de dos personas que hemos sufrido mucho, yo estoy totalmente a favor de Bullrich, me encanta la forma directa de hablarlo, no dijo vamos a ver qué hacemos, sino dijo vamos a hacer esto, y hay que apoyarla con todo. Pero, ¿cómo ves el futuro? ¿Se podrá volver al cauce esta anarquía, esta guerra sucia que hubo desde los delincuentes hacia los ciudadanos honestos? Yo creo que se está volviendo al cauce, porque se está poniendo, y eso se hizo desde un principio, se está poniendo a la víctima en el eje del proceso penal, y no es algo que se ensaya ahora, algo electoral. Nosotros nos sentamos con Garabano, con Ferrari de provincia, como usina de justicia, ¿no? Como mi nuevo rol de ejecutada hace tres años, nos sentamos en la misma mesa apenas asumieron. Y creo que este es el espíritu, poner a la víctima en el centro de la escena, porque el péndulo había girado totalmente para el lado del delincuente. El trabajo de usina de justicia fue maravilloso. Entre ellos, por ejemplo, que la víctima esté presente en la salida transitoria del delincuente, ¿no? Sí, lo que yo digo es que en la nueva ley de ejecución penal hay que decirle a una víctima que van a liberar antes al asesino de su hijo, de su padre, de su hermano. Esto no es... Ahora no va a pasar más, porque a partir del 2016, la ley de ejecución, la condena, no sé, la condena se cumple, completan delitos gravísimos. Vos sabés que... Pero, mientras tanto, todos los que mataron para atrás en el 2016, y sí, nos van a seguir consultando y está perfecto tener que decirle a una víctima que vas a liberar antes al asesino. Vos sabés que yo todos los años tengo el trabajo, vos también, de presentarme, o presentarse mi abogado, sí, que me tocó el fiscal Zárate, que es un lujo en San Isidro, que hizo todo prolijo, pero me tengo que presentar ante la jueza para que no lo larguen, ¿viste? Y decirle, es por bien de él también, ¿viste? Que se dé cuenta que es un daño enorme. Entonces, todos los años la jueza dice, y por ahí le corresponde, y tenemos que ir a presentarnos para decirle por qué no le corresponde. Yo creo que es un trabajo extra, ¿no? Sí, la verdad que es una molestia extra para la víctima. Bueno, conocés el caso de mi amigo Matías Baniato, que... Oh, pobrecito, estamos todos los años luchando, todos los años. está viendo si este asesino que está diciendo que va a salir a matarlo sale o no sale. Creo que estos debates en el futuro no se van a ver porque logramos una ley que en ese sentido es ejemplar. Durante los últimos 20 años, yo creo que fuimos los prisioneros, las víctimas. Sí, y hay un problema... Las víctimas, ¿no? O sea, yo creo que el péndulo tiene que moverse al medio. Estaba completamente movido. O sea, el victimario no tenía ninguna responsabilidad por el acto, sino que era una víctima del sistema. Y creo que se están haciendo talleres que son muy interesantes, que trabajan con los presos que tienen condenas por delito de robo a mano armada. Y en lo que se está trabajando es en el eje de la responsabilidad. Y creo que cuando uno los escucha y escucha el trabajo que han hecho estos operadores, ¿no? Que coordinan los talleres durante más de un año, escucha eso. Y es muy diferente escuchar y empezar a mirarse uno. O sea, ¿qué responsabilidad tuvo uno en el delito? Porque no es verdad que toda la persona que no tenga oportunidad sale a matar. Claro que no. Entonces creo que es hora de empezar a hablar de responsabilidades. Obviamente que hay condiciones que son más favorables y hay condiciones que no, pero siempre hay opción antes de dañar a alguien. Porque nosotros siempre estamos en... Yo nunca me olvido de dónde vengo y yo estoy en permanente contacto con el dolor que provoca el delito. Y creo que falta eso. Falta el contacto con el dolor que provoca el delito. Yo veo, por ejemplo, que siempre se echa la culpa a la gente humilde. Hay gente maravillosa, gente humilde, maravillosa. Que es la mayoría. Y a veces, yo siempre digo, los delincuentes se esconden dentro de la villa. No es que son villeros. La gente de la villa necesita laburar. Y el delincuente usa la villa como un refugio donde no hay dirección para que lo vayan a buscar. Pero también es el caso de este idiota que hoy sale que abusó a la chica supuestamente. Ahora me entero que es el hijo de una fiscal de las que creó justicia legítima. De las fundadoras. Y también digo, mira, así como para algunos delincuentes se había una puerta giratoria, también para los nenes y mamás parece haber una puerta giratoria. Claro, pero lo que vos decís de las villas es una realidad porque la mayor cantidad de víctimas está ahí. Claro. O sea, la villa se vive presa de la delincuencia. Ellos se ignoraron donde no pueden salir. siempre se quiso plasmar una idea como que la inseguridad era un problema de los ricos cuando es una mentira enorme. Sufren más adentro de la villa que afuera. Sufren más. Sufren muchísimo más y en todo caso llega hasta la clase media. Tal vez los sectores más acomodados tienen otras opciones como por ejemplo no hay que ir al banco como tenía que ir yo o vivir en countries o en lugares donde realmente hay más seguridad. En la villa donde uno está más vulnerable donde desnudan a un chico por una mochila. O sea, son situaciones terribles en las que se viven. Lo que pasa es que bueno, tal vez en los medios reflejamos solamente algunos casos y está bien porque no son los medios los responsables. Acá los responsables es la justicia. Y cada vez que vemos un asesinato vemos una persona con antecedentes. Todavía hay jueces y fiscales bochornosos. Todavía está plagada te lo dicen los mismos jueces honestos. Todavía tenemos gente acá garantista tenemos de la doctrina Zaffaroni toda esta porquería que todavía siguen enquistando los tribunales y ves cosas aberrantes y explicaciones absurdas y aberrantes. Pero bueno, esperemos. Explicaciones absurdas. Pero bueno, yo tengo esperanzas de que no es obviamente no es de un momento para el otro pero sí de que tenemos que empezar a debatir estos temas y llevarlos a los ámbitos universitarios que en definitiva son de donde salen todos nuestros nuestros jueces y fiscales que somos de los que por lo menos yo espero proaccionar. Yo, Carolina, te quiero agradecer porque muchos se van para adentro y se meten en una cama y vos saliste a luchar por todos nosotros con la fuerza que te da Isidro y todos los argentinos que te apoyamos y ya sos archiconocida y querida por todos y apoyada por todos. Así que te quiero agradecer tu lucha y a la gente de Usina de Justicia que sé lo que están haciendo y nuestro apoyo y nuestro apoyo incondicional. Bueno, gracias, un beso enorme. Eso también es lo que pasaste vos y la verdad que lo lamento mucho. Gracias, un beso grande. Bueno, le acaban de liberar al hijo de la fiscal que aparentemente es una de las fundadoras de justicia legítima. Un divino total. Sí, para vos. Es de los tuyos. Parecía que estaba de... Y tenía un laburo que ya lo deben estar echando, calculo, en Loma de Zamora estaba de ñoque. Para la conferencia de precios. Esta es la guita que ponemos nosotros. ¿Vos te das cuenta que nosotros le pagamos a estos atorrantes? A ver, Píparo, fíjese, no sé, no Píparo, perdón, ¿cómo se llama? Stanley. Stanley. Nosotros le pagamos a los que nos hacen daño. Y este tipo no tiene que estar libre porque hay una chica que fue dañada. A ver, ¿dónde están? Los que defienden a la mujer, ¿dónde están? Esta chica fue dañada. Pero, perdón, ¿podemos sospechar que estuvo en el balcón? O sea, ¿no le creemos a la piba? ¿Qué falta que digamos era una putita? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde están las minas del pañuelo verde? ¿Dónde está Malena Pichón? ¿Dónde tanto está Ford? Calu Rivero, Calu Rivero, Calu Rivero. A ver, vamos a ir a Canal 13 para que nos enfoquen. Ahí está el tipo. Ahí está el tipo. Ahí está el tipo. Y la madre es una de las fundadoras de justicia legítima. Y tenía un puesto ñoqui. Más delito, más basura no puede ser. ¿A dónde están las que tienen que quejarse?